¿Qué es David Corbera? No coincide por casualidad, soy el director académico de Enric Corbera Institute y hoy vamos a compartir un rato, Enric y yo, y vamos a charlar sobre el título de la conferencia, es transformar el miedo en toleado. Entonces vamos a estar hablando sobre este concepto, intentando aportar el máximo de recursos prácticos, obviamente, como hacemos siempre, tanto en los cursos de formación como en los diferentes eventos. Y básicamente yo creo que uno de los objetivos importantes de este encuentro, porque además es algo que esto no lo hemos hecho previamente, es de alguna manera presentar o acercar a las personas la metodología de la renovación. Creo que los que estáis aquí presentes de alguna manera ya lo conocéis o habéis hecho algún curso de formación, ¿es correcto? Algunos el posgrado, otros algún curso de introducción, etcétera, etcétera. Se trata básicamente de que a las personas que nos están viendo en directo desde YouTube, desde Instagram, un saludo a todos, por cierto, saludo a cámara. ¿Cuánta gente hay? ¿De qué países? Bueno, seguro que se van llenando poco a poco. Hay toda una serie de personas que cuando conocen, cuando se les nombra la bien emoción, no saben exactamente qué es. Y seguramente muchos de vosotros, de los que estáis aquí presentes, que algunos ya sois acompañantes probablemente, cuando tenéis que explicar la bien emoción también cuesta. Entonces, ¿qué mejor que verla? Poder tocarla y poder ver algún caso práctico que sea ilustrativo no solamente para vosotros, sino también para todas las personas que nos están viendo. Sé que esto no lo sabíais, los que estáis aquí presentes. No, sorpresa, no sorpresa. Sois voluntarios todos, ¿vale? Impuestos un poco, pero básicamente yo siempre digo, también lo reiteramos en nuestros cursos de formación, que cuando una persona es capaz de, en esta ocasión, hablar de sus miedos e intentar darle la vuelta y gestionar ese miedo desde otra perspectiva, etcétera, etcétera, no solamente ese trabajo sirve para esa persona en concreto, sino que eso también sirve de inspiración a todos los demás. Y seguro que los que estamos aquí no tenemos problemas muy dispares, ni los que están viéndonos en cámara, por lo tanto, eso que nos llevamos todos, ¿de acuerdo? No sé si quieres añadir algo en ese sentido. Bueno, yo, antes que nada, darles las gracias a los que están aquí, porque, bueno, ya estamos un poco acostumbrados a hablar a un agujero negro, pero si nos acompañáis, y sobre todo porque lo que queremos, tal como explicaba David, lo que queremos enseñar es cómo se aplica y que la gente lo pueda ver. No vamos a hacer cosas ninguna virguería. Estamos comentando, para ya introducir a la conferencia, ya voy a dejarla, la conferencia está bien en dos partes, la primera parte está bien, la segunda un servidor. Estábamos hablando de una, una de las cosas más importantes que hemos de hacer es que el miedo, el miedo es un concepto. El miedo es un concepto. Eso lo vamos a hablar a lo largo y a lo ancho de toda la conferencia. Le llamamos miedo a ciertas cosas. Y no todo el mundo tiene miedo. Es más, el miedo está catalogado como algo negativo, ¿no? Claro, eso no es verdad. El miedo, o sea, las emociones no son ni buenas ni malas. Son maravillosas para podernos comunicar. Por lo tanto, no hay emociones buenas ni emociones malas. Ciertamente, el miedo lo tenemos como, y lo queremos rechazar, lo explicaremos a lo largo de la conferencia. Pero para empezar, ya dejo a David, hay una frase de Max Planck que vendría para mí a ser la esencia de la conferencia, de la charla de hoy. Max Planck, ya sabéis que tiene el premio Nobel por ser el padre de la mecánica cuántica, dice lo siguiente, el espíritu necesita al miedo como el cuerpo necesita al agua. Ese señor, cuando le dieron el premio Nobel, decía que detrás de toda esa energía y de esa inteligencia hay una mente, una matrix, que sostiene todo, ¿no? Por lo tanto, él no dice, la mente necesita el miedo como el cuerpo necesita el agua. Todos estamos de acuerdo que si el cuerpo no tiene agua, no hay vida. Entonces, el espíritu es un mensaje muy encriptado, porque Max Planck tiene frases así, como que te quedes, quien tenga entendimiento para entender, que entienda, ¿no? Entonces, que el espíritu, cuando habla del espíritu, no está hablando de la mente, está hablando de la esencia de que estamos formados todos, de la esencia de la conciencia de unidad. Por lo tanto, si yo me tengo que experimentar en el mundo dual y lo hago sin miedo, no podré experimentarme nunca jamás. El miedo me protege, me protege para que yo pueda experimentar la dualidad. Por lo tanto, podría decir que el miedo es la emoción básica de la conciencia de unidad, perdón, de la conciencia dual, como el amor es la esencia básica de la conciencia de unidad. Ese pensamiento que estoy haciendo ahora, que no está leído, sino que me lo he meditado esa frase, vengo a entender que el amor y el miedo venían a ser dos polaridades de la misma energía. El uno se transforma en el dos. Y dicho eso, te lo dejo para ti. Perfecto, sí. Muchas gracias, Enric, por la introducción. Siguiendo con el hilo de lo que estaba comentando Enric, algo de lo que quiero que llegue a cada uno de vosotros y también de todos los espectadores es que lo que vamos a hacer es, de alguna manera, el primer paso de esta charla y que también es el primer paso que solemos hacer dentro de un acompañamiento en mi emoción es reconfigurar el concepto que tenemos sobre el miedo. Ya lo he empezado a decir Enric y seguiremos, de alguna manera, con la dinámica de esta charla ofreciendo argumentos, recursos para entender el miedo no como algo necesario, sino imprescindible. Es algo que tiene que estar en nuestras vidas. Detrás de esta charla, obviamente, se desprenden, como decía antes, todas las técnicas que hay detrás de la binomoción y de la metodología que aplicamos. Esto es un trabajo que no solamente es de un servidor y mío, es un trabajo que están implicados la Jefatura de Estudios de Enric Orbein, Montse Balló, Víctor Villalobos, están implicados Pedro Núñez, Curro Aguilar, están implicados muchísimos docentes, tenemos más de 100 docentes que están aplicando esta metodología en nuestros cursos de formación y enseñándola a las personas para que lo puedan aplicar en sus vidas. Y para que todos y cada uno de vosotros podáis transformar ese miedo, que podemos poner en vez de miedo estrés, dificultad, bloqueo, conflicto interpersonal, como una herramienta de aprendizaje, de crecimiento. Esa es básicamente la misión y la visión y el objetivo de la binomoción. Entonces, con respecto al miedo, algo realmente importante es que, además es algo que creo que debemos de tocar porque todos, en cierta medida, tenemos miedo. Yo el primero y Enric el segundo. Y ya de entrada os voy a pedir a cada uno de vosotros que vayáis pensando en un miedo que tengáis en vuestra situación actual, en vuestro día a día, que sea más o menos recurrente. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos miedo. Puede ser miedo, por ejemplo, a hablar en público. Puede ser miedo, por ejemplo, a dar nuestra opinión en una reunión de trabajo. Puede ser miedo a mostrarnos en una posición confrontativa frente a nuestra familia cuando no estamos de acuerdo con una opinión mayoritaria. Podemos sentir miedo, por ejemplo, a que nuestros hijos se vayan de casa. Podemos sentir miedo a decirle a nuestro jefe lo que realmente pensamos. Es decir, cada uno tiene su propia expresión del miedo en forma de preocupación, en forma de inseguridad, en forma de apuro, respeto, ¿sí? Todos esos matices. Y luego, en la parte de Enric, ya analizaremos el origen de ese miedo y por qué todos y cada uno de nosotros tiene su particularidad de miedo. Es decir, me da miedo ciertas cosas y no otras. ¿A qué es debido que eso sea así? Y eso tiene que ver, obviamente, con la historia personal de cada uno, creencias, experiencias previas, etcétera, etcétera. Entonces, algo interesante que creo yo, por lo que debemos empezar, es que el miedo, como decía antes, es un elemento totalmente necesario. Muchas de las personas que vienen a nuestras consultas, a la consulta de bien en emoción, nos dicen, oye, mira, es que no sé cómo quitarme este miedo de encima. Un miedo que, por ejemplo, me acompaña toda la vida. Y, obviamente, como acompañantes de esa misma emoción, siempre les decimos, es que ese miedo no te lo puedes quitar. O sea, ese miedo tiene que estar ahí. Lo único que podemos hacer es que tú seas mejor gestionando ese miedo. Pero ese miedo, precisamente, es el que te ha traído hasta aquí. Si no fuera por ese miedo, tú no estarías incómodo en el contexto de vida actual tal y como la llevas. Y, por lo tanto, sin el miedo, serías incapaz de plantearte que algo estás haciendo mal. O que necesariamente tienes que moverte desde el sitio donde estás. O sea, el miedo es el impulsor del cambio. Y sin miedo, difícilmente nos moveríamos. Nos conformaríamos con lo que tenemos actualmente. No tendríamos la necesidad de ser más ambiciosos. No tendríamos la necesidad de solucionar ciertos conflictos interpersonales. Ya no se estaría bien tal y como está. Por lo tanto, el miedo es necesario para cuestionarnos el tipo de vida que llevamos a día de hoy. Si no fuera por eso, viviríamos engañados siempre. Por lo tanto, la presencia del miedo es fundamental. Y es más, cuando las personas han tomado conciencia de cuáles son sus creencias inconscientes que de alguna manera les condicionan su vida, etcétera, etcétera, y salen de la consulta, el miedo tampoco ha desaparecido. Tú has podido comprender el origen de ese miedo, pero sigue estando ahí. Krishnamurti tiene una frase muy bonita que dice que el paso de la certidumbre a la incertidumbre es el miedo. Es decir, el paso del mundo que conocemos, de la rutina a la que estamos habituados, a algo distinto, algo que podemos llegar a ser, algo que podemos llegar a conseguir, o incluso algo que podemos llegar a solucionar en nuestra vida más personal y más íntima, esa transición es el proceso del miedo. ¿Sí? Se va entendiendo, ¿verdad? Ya veo que hay alguna persona ya conectada con alguna historia. iremos fluyendo en función de lo que pase. ¿Quieres compartir algo que te ha venido? Venga, va. Esto es improvisación pura, pero se trata de eso. Se trata de eso. Se trata de eso. Está llorando. Claro. Recuérdame tu nombre. Alina. Alina. Bien, Alina. Antes de hacer cualquier tipo de intervención, uno, estate tranquila que tu cara no sale por ninguna parte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puedes estar tranquila que esa confidencialidad la vamos a mantener. Y dos, lo que he dicho al principio, tu caso sirve de inspiración para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, en Vino de Emocion algo que buscamos siempre es conectar emocionalmente con la persona y con su historia. Entonces, si algo de mi discurso ha resonado en ella, perfecto, vamos a aprovecharlo. ¿Sí? Luego ya seguiremos. ¿Vale? Mi estructura de la conferencia era hablar un ratito y luego hacer casos, pero está pasando al revés. Por lo tanto, bienvenido sea. ¿De acuerdo? Alina, me has dicho, ¿verdad? Alina, ¿qué te ha venido? Porque te he visto emocionada y te tengo en primera fila y así de inevitable. Cuando dijiste lo de en lo que nos podemos convertir o llegar a ser, estoy haciendo el posgrado y mi intención es en algún momento acompañar a las personas. Dedicarte profesionalmente, digamos, a realizar acompañamientos. Esa es tu idea. Sí. Pero... Y tengo miedo. Como que me da miedo ese paso, digamos. Perfecto. O sea, tú ya tienes tu miedo identificado. ¿Sí? Sí. En este caso sería una forma de dar un paso al frente y empezar a atreverte a hacer algo que hasta ahora no habías tenido el valor de hacer. Sin embargo, llevas todo este posgrado y entiendo que otras formaciones también preparándote para esto. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿De acuerdo? Cuando tú, centrándote en ese miedo, fíjate. Esto es lo que me refería antes de entrar. Esto es lo que me refería antes con la presencia del miedo. Hay muchas personas en la vida, sobre todo de nuestra edad, que no saben lo que hacer con su futuro, no saben a lo que dedicarse, no saben lo que les gusta. Pero muchos sí saben lo que les da miedo. Hay una frase que dice que el miedo es como un deseo al revés. ¿Sí? O sea, detrás del miedo está lo que queremos hacer. Que en este caso lo he explicado muy bien. Entonces, hay que aprovechar el miedo para saber que eso es precisamente hacia dónde tenemos que ir. Porque al INAH tiene que empezar a experimentarse en otros contextos y en otras situaciones que te van a permitir desarrollar unas habilidades que, en el contexto en el que estás, no puedes hacer. Algo que todos y cada uno podemos ir reflexionando ya es qué cambios supone para mi entorno social, para mi entorno familiar, para mis vínculos con mis amigos, mis padres, mis hermanos. Es decir, si tú haces eso, obviamente todo tu entorno cambia. Y esto es una de las resistencias por las cuales no queremos afrontar nuestros miedos. Porque implica un cambio en todos los niveles, no solamente en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos ese paso, necesariamente nos estamos cambiando de una posición a otra. Y las personas que estaban acostumbradas a una INAH que funciona de una determinada manera, que ocupa un determinado rol en sus círculos de amistades y de familia, todo eso va a cambiar. Centrándote en este miedo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que te pongas en la mente de una situación concreta donde tú sientes que se despierta ese miedo? ¿Sí? Porque ahora le tenemos como algo más genérico, que tú sabes que, bueno, quieres afrontarte hasta esto, has terminado el posgrado, ya estás formada y sabes un poco que tienes que... No lo termine todavía, estoy en proceso. Estás en proceso. Pero tú ya ves un poco el final y lo que te espera. Sí. Y ya, pues, tan un poco de corbata, ¿no? Sí. Bien. Quiero que me pongas en una situación muy concreta en la que a ti se despierta ese miedo. ¿Sí? Que puede ser, estando tú en tu casa, tranquila, estudiando el posgrado, no lo sé, la situación que a ti te venga, que se despierte esa sensación, que la podrías ubicar en tu cuerpo. Ahí está, ¿vale? Quiero simplemente que me digas una situación concreta. Y antes de... te dejo un minuto para que la reflexiones, pero algo que es necesario entender para todos los oyentes y para los que estáis aquí, es que parte del proceso de la metodología de la emoción es ir a momentos concretos de la historia de la persona para ver cómo se manifiesta ese miedo. Para entrar en la historia particular de esa persona. Y hay estudios que ya han demostrado que racionalizar el miedo a través de, por ejemplo, una descripción concreta de una situación que nos despierta miedo, ya sirve para aflojar ese miedo. Porque lo que solemos hacer es, cuando sentimos que una situación nos despierta miedo, lo que queremos es pasar rápidamente por encima de esa situación e irnos a otro momento, ¿sí? Y enterrarlo, eso, y que nadie más nos despierte ese tipo de perturbación. Bueno, en cambio, si nos paramos tú y yo, Alina, ¿sí? Y todos los que estamos aquí, vamos a decir, vale, vamos a darle el espacio suficiente a este miedo para saber lo que nos quiere decir y cuál es el mensaje que hay implícito. Solamente el proceso racional, es decir, racionalizar el miedo en vez de dejarnos llevar emocionalmente por él, eso ya es un ejercicio, quieras o no, terapéutico para ti. ¿Vale? Más que nada para poner el contexto de lo que vamos a hacer a todos los que nos están escuchando. Entonces, ¿tienes el momento? ¿Sí? Sí. Dime simplemente, ¿hace cuánto fue ese momento concreto? ¿Hace una semana, hace un mes? ¿Tú me dices? Dos semanas. Dos semanas, perfecto. Es más o menos reciente. Sí. Entonces, simplemente quiero que me digas dónde estás, qué estás haciendo. Estoy en mi casa. Antes de ir ahí, dame un poquito de contexto de tu vida para conocerte un poquito mejor. No sé si estás casada, soltera. Vale. Vivo con mi pareja. ¿Con tu pareja? ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde... Más o menos. Bueno, que nos mudamos solos hace un año y pocos meses. Vale. O sea, en ese contexto lleváis un año y poco. Sí. Y juntos, ¿cuánto lleváis? Hace... 12 años. 12 años. Actualmente, aparte de estudiar el posgrado, ¿trabajas de alguna cosa? Trabajo con una agencia de modelos. Una agencia de modelos. Sí, en publicidad, sobre todo. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿estás en esa situación? ¿Estás en casa, entiendo? Sí. ¿Hay alguien más contigo? ¿Está tu pareja? ¿O estás sola? ¿Hay alguien más? ¿Alguien más vive contigo o solamente estáis vosotros dos? No, estamos nosotros. ¿En esa situación también está él? ¿O no? Sí. Piénsatelo bien, ¿eh? No hay ninguna prisa. Sí, me parece que está. ¿Sí? ¿Te parece o está? ¿Dónde estás tú? Sí, estoy en el living. Vale. Y estoy con el teléfono. Vale. Y sí, él está también. ¿Sí? ¿En el living también? Sí. ¿Contigo? Sí, porque vivimos en un estudio. Vale. Entonces, está... ¿Como una especie de loft? Sí. Vale. Sí, entonces es fácil ubicarlo, ¿eh? O está o no está. No puede estar perdido por ninguna otra habitación. Sí. Vale. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va? ¿Qué estás haciendo con el móvil o cómo...? Lo que me interesa de todo eso es saber dónde se despierta el miedo a lo que hemos hablado de dedicarte profesionalmente a lo que me has dicho. Sí, sí, sí. ¿Sí? Estoy con el celular y entro a Instagram y veo un mensaje de una conocimiento, conocida, que me pregunta si conozco algún lugar donde hagan Reiki. Muy bien. Bueno, le digo que tengo un grupo de astrología que a lo mejor alguno de mis compañeros me puede recomendar que yo no conozco y le pregunto si solamente le interesa el Reiki o algún otro tipo de terapia, digamos. Tú en ese momento, de alguna manera, ya te estás. Lo que pretendes internamente es ofrecer tus servicios. Sí. Sobreentiendo eso, ¿eh? ¿Me has dicho que sí? Sí. Fíjate lo que acabas de hacer. Algo muy sutil. Es un sí, pero ya ahí vas a justificarte. Y ahí ya tenemos una pequeña conducta que nos habla del problema en general. Es un sí, pero además fíjate cómo utilizas un lenguaje muy indirecto. No sé si prefieres algún tipo de servicio alternativo o sí. ¿Me explico? Entonces, ¿esa amiga conoce lo que estás estudiando? No sé si conoce concretamente el método de la bio-neuromoción. No lo sé. No lo sabes. No. Bueno. Sígueme con la escena. Pero quiero que te des cuenta del pequeño gesto de no verbal que acabas de hacer. Que es un sí, pero... Yo te lo he dicho claramente. O sea, ¿tú estás ofreciendo tus servicios? Al menos esa es tu idea. Claro, es que mi... ¿O cuál es la intención de tu pregunta? La intención de mi pregunta viene porque yo antes pensé en que puedo ir practicando con personas ajenas. Como por ejemplo esta amiga. Bien. Perfecto. Ya estamos llegando, ¿vale? No te preocupes. Iremos muy despacito y te prometo que estamos en un entorno de seguridad máximo, ¿vale? Tú, los 10 y los 2.000 que nos están mirando. ¿Vale? Pero tranquila. Entonces, bien. Tú le haces esa pregunta. ¿Estás buscando específicamente algo de Reiki o buscas un servicio alternativo? ¿Y cómo sigue? Y le digo que conozco a alguien muy bueno en acupuntura. Y el método de la bioneuromoción. Vale. Que puedes sacar una consulta online con distintas personas que... Vale. Entiendo que ahí tú ya estás sintiendo esa presión en el estómago. Sí. Porque además, volvemos a lo mismo. Te estás poniendo tú en un segundo lugar. Fijaros, ¿eh? Aquí tenemos una incongruencia ya muy importante. Por un lado, quiero yo empezar a practicar mi profesión, además con personas de confianza, que sabes que, bueno, vas a estar en un contexto apropiado para empezar a practicar. Sin embargo, conozco a un acupuntor que es la hostia y podrías realizar un acompañamiento con múltiples profesionales que Enrique López Institute puede ofrecer a tu disposición. Tal cual. ¿Y tú dónde te quedas? Atrás. ¿Sí? Esto para que veáis... Hago un paréntesis también, Alina. Vamos perfecto, ¿eh? Y lo estás haciendo genial. Pero esto para que veáis que muchas de las personas que pueden sentir ese deseo interno a través del miedo, pero ese deseo interno, muchos años de su vida y nunca se atreven a dar el paso. Y lo habitual después es enfadarse con el mundo. Porque lo natural es que si tú no haces caso a esa llamada y empiezas a desarrollarte como tu corazón lo siente, te llenes de resentimiento. Y luego lo que habitualmente el mundo hace es juzgar a las otras personas o culparlas de su situación actual. ¿Sí? Las personas no vienen a buscarme por mis servicios. Nadie viene a mi consulta. Sí, pero yo soy el primero que se aparta. Y cuando tengo la oportunidad no la aprovecho. ¿Sí? Y tú ahí ya sientes el bloqueo de quedarte hacia atrás. ¿Cómo termina esa escena que me interesa? Entiendo que te dice que sí, que quiere un acompañamiento, no sé cómo sigue, o que prefiere el acupuntor, o prefiere solamente Reiki. Ahí me contesta que está por llegar a la casa, que después me escribe. Y cuando me vuelve a contestar me dice que está buscando algo más para trabajar solamente con las energías, bla, bla. Entonces me dice, si podés, pásame el contacto del acupuntor. Perfecto. Entonces fijaros, la vida es así de amorosa con nosotros. O sea, es como que el momento ya pasó. Porque en ese momento estoy convencido de que si tú se lo hubieras ofrecido ya hubiera aceptado. Pero en ese momento falta la seguridad interna que es la que estás buscando. ¿Tu pareja en algún momento interviene en esa situación? Entiendo que no, porque casi no me lo ubicas antes. No. Es una conversación solamente tú con ella, ¿verdad? Sí. Quiero que hagas lo siguiente, Alina. Pon tu mano donde estaba, donde tú sientes ese miedo, ¿vale? Y quiero que te centres concretamente en el punto de máximo estrés de esa situación particular. ¿Vale? Puedes cerrar los ojos si quieres, tranquila. Que además entiendo, y si no me corriges tú misma, que el punto de más estrés es cuando tú, por ti misma, te echas atrás. Y entiendo que dices algo que realmente no quieres decir, que es ofrecer la acupuntura u otros acompañantes. ¿Entiendo que es ese momento? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería concretamente el momento? Quizá cuando estás diciendo alguna frase determinada o algo. ¿El momento previo? Sí. Digamos, cuando leo su pregunta, en vez de preguntarle directamente si quiere practicar, le termino diciendo las otras opciones. Ahí tenemos. Quédate con ese punto. Porque ahí es donde se produce la incoherencia interna. Entre lo que quiero hacer y lo que me atrevo a hacer o lo que creo que debería de hacer. Es una posición en la que mis instintos y mis creencias chocan, ganando las creencias en esta ocasión. Porque ella desea otro tipo de conducta. Porque ella desea otro tipo de conducta, que es la que no se permite hacer. Quédate con ese punto, ¿vale? Alina. Iremos atrás en el tiempo, porque seguramente no es la primera vez que te sientes así, esa sensación como de quedarse en un segundo lugar, ¿sí? De que otros servicios que pueden ser otras personas también pasen por encima tuyo y de que tú te quedes atrás. Esa sensación en el pecho. Puede ser una escena que seas, estés con tus padres, con tu familia, atrás en el tiempo, ¿eh? Quizá en toda la adolescencia, infancia, no lo sé. Esto precisamente, mientras tú sigues pensando, cariño, ¿vale? Más que pensar, déjate guiar por tu cuerpo, ¿vale? Cualquier escena que te venga. Parte de este proceso de lo que estamos haciendo es lo que se conoce como transderivación. Es decir, las experiencias de nuestra vida están conectadas por las emociones. De hecho, la ciencia ya explica que solo recordamos lo que nos emociona. ¿Sí? Por lo tanto, cuando encontramos un... Cuando llegamos a conectar con un estado emocional, automáticamente en la mente de cada persona se abren un montón de carpetas que están relacionadas con un montón de situaciones que tienen en común esa sensación física y esa emoción. ¿Sí? Por lo tanto, nos interesa a través de la metodología tocar esa emoción porque entonces automáticamente estamos abriendo un abanico de escenas que tienen que ver con su historia. ¿Sí? Y analizar por separado esas escenas nos va a permitir luego sacar un patrón común que es esa información inconsciente que la puede estar bloqueando. Ese es básicamente el proceso. ¿Sí? ¿La tienes tú, Marina, ya? ¿Te ha venido alguna cosa? Sí. Vale. ¿Qué edad tienes ahí más o menos? Ese me vino una actual, digamos, también. Bien, está bien. Me parece perfecto. Actual, ¿hace cuánto? Hace... Fue la mitad de julio. ¿De este año? Sí. Bien, perfecto. ¿Dónde estás? ¿Qué está sucediendo? Estoy en casa. Bien. También estoy... Está mi pareja. Uh-huh. Es el cumpleaños de mi papá. Muy bien. Y... ¿Estáis en tu casa, entiendo, los dos solos o hay alguien más? No, estamos solos. Bien. Es a la tarde. Bien, es el cumpleaños de tu padre. Sí. Y yo había hablado con mi mamá para llamarlos por videollamada al horario del almuerzo de allá de Argentina. Muy bien. Entonces, para compartir la cena, vale, el almuerzo y saludarlo a mi papá. Virtualmente, ¿no? O sea, vosotros en casa y conectar con ellos y compartir un rato. ¿Entiendo qué es eso? Sí. Vale. Y, bueno, cuando llamo, empiezo a hablar, digamos, con ellos y en un momento se empieza a cortar la llamada. ¿En qué momento, concretamente? ¿De qué estabais hablando? O sea, para saber un poquito el contexto, ¿eh? Fuera más o menos el tema de conversación. Si estabas hablando tú o si estabas hablando alguna otra persona y de qué, más concretamente. No, estamos hablando de la comida, de lo que van a comer. En un momento empiezo a hablar con mi hermana y le pregunto si las gafas que tienen puestas son nuevas. Entiendo que son temas sin demasiada importancia. Sí. Y dices que se corta la llamada en ese momento. Sí. Bien. ¿Y qué sucede, entonces? Se corta la llamada y me vuelve a llamar mi hermana desde su celular. Y seguimos hablando y en un momento se empieza a trabar y se vuelve a cortar la llamada. Y entonces mi mamá me manda un audio y me dice algo como que, bueno, no se puede, otro día hablaremos o algo así. Como, bueno, ahora no se puede, ya está, listo el pollo, pelada de la gallina, un dicho, me dice un dicho y ya está. Vale. ¿Dónde tú sientes esa sensación o ese estrés? ¿En qué momento de todo lo que me has descrito? ¿Cuando tu madre te dice eso? No, empiezo a sentir el estrés cuando se empieza a trabar la llamada. Vale. Ok. Después del comentario de tu madre, entiendo que ahí se termina. Sí, eso es al final, digamos, pero yo me empiezo a sentir incómoda cuando, por ejemplo, estoy hablando con mi papá o con mi hermana. Sí, traba. Vale, perfecto. Quédate ahí, ¿vale? Después de haber analizado estas dos escenas ya tenemos una información interesante, ¿sí? En ambas ocasiones, además me lo acabas de puntualizar muy bien ahora, te molesta que cuando tú estás hablando la comunicación se corta. Y seguramente en ese momento, cariño, estás haciendo algo que no sueles hacer frente a tu familia, que es ser la portavoz. ¿Me equivoco? ¿Verdad que es así? Por eso te molesta que se corte, porque estás en un punto en el que tú, ¿dónde estás? En un primer lugar. ¿Y qué están haciendo los demás? Escuchándote. Que probablemente es a lo que no estás acostumbrada, cariño. Además me has dado una pista muy importante y muy interesante. Que es que al final quien decide cortar esa comunicación es mamá. Por lo tanto, quien no se ha permitido destacar en su vida es mamá. Y por lo tanto, y esto es un tema muy relacionado con las lealtades invisibles que se producen dentro de un sistema familiar, a quien sigues siendo leal manteniéndote en un segundo lugar es a mamá. Sí, puedes abrir los ojos si quieres, ¿eh? ¿De acuerdo? Por eso en una primera escena, tú misma ya, porque es el rol que siempre has tenido, te pones en un segundo lugar y en el otro, cuando lo estás teniendo, se producen las interferencias. Y tu madre es quien dice, bueno, ya está, ¿eh? Ya lo hemos intentado, se acabó. En cambio, tu ímpetu es seguir intentándolo, porque tú estás tranquila y a gusto hablando y en un día tan especial como para tu padre. Que además, seguramente, tu madre ya se ha encargado de cortar cierto vínculo, cierta comunicación con papá, que también se expresa en esa escena. ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos el hilo. Y lo interesante es saber cómo tu madre, de qué forma, se ha puesto en un segundo lugar. ¿Me explico? O sea, ¿cuáles son los sueños que no ha podido cumplir? ¿Cuáles son los, quizá, los estudios que no ha podido realizar, el trabajo que no ha podido ejercer? Todo eso que no ha podido. Y por eso no puede enseñarte. Y no puede potenciarte. ¿Sí? Porque si mamá, y esto es un patrón muy habitual en todas las familias, si mamá me potencia como hijo o como hija, corre el riesgo de perderme para siempre. Y de que no estés a su lado. O de que no estés vinculado emocionalmente con ella. ¿Sí? Eso es una forma de no romper esa lealtad, como decía. Mientras nosotros seamos leales al rol que siempre hemos tenido en nuestra familia, mamá se sigue alimentando de esa posición. Y seguimos ocupando un espacio que ya no tendríamos que ocupar. ¿Me explico? Entonces, piensa en tu madre, en su vida, y dónde te lleva todo esto que te estoy diciendo. Sueños no cumplidos. ¿Sí? ¿Qué te viene? Lo que se me viene es que mi mamá es una persona muy inteligente que siempre tuvo mucha curiosidad y que ha soñado con estudiar, por ejemplo, psicología, periodismo, un montón de cosas, pero que no las ha hecho. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Puede haber algún condicionante, no lo sé. ¿Pero sabes por qué? Desde mi percepción, por quedarse como atendiendo a la familia o cuidando de la familia o cuidando... ¿Cuántos hermanos erais? ¿Nosotros? Tres. Tres. Y tuvo que quedarse cuidando de vosotros tres y... O sea, entiendo que el condicionante viene por el cuidado para con los hijos principalmente o hay algún otro factor. No, no solamente por eso, sino a lo mejor por trabajar y no darse ese espacio para... Eso es. ...realizar otras cosas, digamos. Exactamente. Exactamente. Además, fíjate, tú igual que tu madre, sois personas que tenéis mucho potencial en ese sentido. Porque tú me lo has recalcado. O sea, mi madre era una persona muy inteligente, muy creativa, ¿sí? Sin embargo, todo ese sueño frustrado es lo que de alguna manera tú vives y percibes. Porque tú percibes a tu madre resignada o resentida, pues dedicándose únicamente a las labores de casa. ¿Verdad? Sí. No solamente. O sea, se ha formado y ha hecho muchas cosas, pero lo ha dejado de hacer muchas otras que también sería capaz. Exacto. Además, fíjate curiosamente que tu profesión es diseñadora de moda, ¿me has dicho? No, trabajo como modelo y como actriz. ¿Cómo qué? Como modelo y como actriz trabajo. Como modelo y como actriz. O sea, fíjate que tú ya tienes un impulso por mostrarte. Sí. ¿Sí? Pero no mostrarte por tu físico, sino por tu intelecto, que es el don de tu madre y también el tuyo. ¿Lo ves? O sea, en ti ya hay un impulso por destacar. ¿Sí? Pero necesariamente lo que estás buscando también es otra forma de resolver ese sueño frustrado de tu madre. ¿Sí? Que puede ser muy buena en eso. Porque de alguna manera los dolores que hemos vivido en nuestra familia al final son nuestras mayores virtudes. O sea, de las heridas más profundas sacamos nuestro don. Y precisamente, por la historia que tiene tu madre, tú seguramente eres muy buena empatizando con la gente, ayudándolos. O sea, tienes esa capacidad de conexión emocional. ¿Sí? Pero para hacer eso, se tiene que romper esa lealtad con mamá. Porque en la medida en que tú no sales y te expones y te muestras al mundo, tu mamá sigue alimentándose de ti emocionalmente. Empezar a hacer todo aquello que ellos no pudieron o no supieron hacer. Y en el momento en que Alina se permite dedicarse a lo que realmente siente internamente, no solamente te estás liberando tú, sino que también estás liberando a mamá y seguramente estás liberando a otras muchas personas que no se atrevieron a hacer ese paso. Por eso tú sientes ese impulso. No hemos visto cuál es el condicionante de mamá, pero seguramente mamá no pudo hacer ese paso por las razones que fuera. ¿Sí? Pero tú sí tienes esa libertad. ¿Me explico? Y ya te has buscado un entorno seguramente con tu pareja y demás que te potencie y que no te limita en ningún sentido. Ahora solamente te toca a ti. ¿De acuerdo? O sea, así como tu madre podía tener ciertos condicionantes, tú no tienes ninguno. Ya te has buscado un entorno que lo que hace es potenciarte. Muchas gracias por tu aportación. Entonces, fijaros, lo hemos dicho antes, el miedo es como un deseo pero al revés. Es decir, donde tenemos ubicado nuestro miedo, tenemos que ir hacia esa dirección. Y no tenemos que cuestionarnos la presencia del miedo, porque, como vemos en todas las historias y en todas las películas, una historia respira vida, respira inspiración y nos parece inspiradora en la medida en que hay conflicto en esa historia. ¿Sí? O sea, no tenemos que preguntarnos, ay, hostia, ¿y esto por qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo este miedo? ¿O por qué, cómo me puedo quitarlo de encima? Sino más bien pensar que todo eso está ahí para hacer de nuestra vida una vida interesante y que valga la pena vivir. ¿Sí? Y entender que, a través de nuestro miedo, podemos hacer realmente un favor, no solamente a nuestro sistema familiar, sino también al mundo en general. ¿Sí? En este caso hemos visto un miedo que es muy habitual, que es el miedo al éxito. ¿Sí? O sea, en el fondo es un miedo por destacar. ¿Por qué nos provoca miedo destacar? Pues hay razones muy obvias. La primera es que cuando tú empiezas a destacar, es una forma de exponerte y de estar por encima de la media. ¿Sí? Es como que empiezas a despuntar por encima de la multitud. Y claro, cuando una persona empieza a despuntar, es objeto de miradas, es objeto de críticas, es objeto de juicios, ¿sí? Y todo eso ejerce una presión que no todo el mundo está dispuesto a sostener. ¿Sí? ¿Sí? Esto por un lado. Por otro lado, cuando una persona empieza a hacer, a superar esos retos y a superar ese miedo, pongamos el caso, realizas finalmente ese acompañamiento a esa persona y resulta que sale bien. Automáticamente, tu confianza en ti misma ha mejorado, tus competencias también han mejorado, pero a la vez también ha aumentado las expectativas que otras personas pueden tener sobre nosotros. Es decir, que en la misma medida en que yo voy superando retos, la vida también me exige retos superiores. ¿Sí? Es la paradoja que muchos le llaman la paradoja del perseguidor interno. Que es en la medida en que yo venzo a mi perseguidor, más fuerza le doy para perseguirme. Por eso las personas siempre se quedan hasta un punto donde no pueden sostener más esa presión. Y el tercer motivo por el cual hay ese miedo al éxito es porque las personas están acostumbradas a una alina determinada. Y en parte hacer ese proceso es una forma de morir. O sea, muere un rol que tenías hasta ahora para nacer otro distinto. Y eso realmente a las personas no les suele gustar. La gente no les suele gustar los cambios que hagamos en nuestra vida. Porque les deja sin excusas. Es como que se encuentran frente al espejo y dicen, vale, no tengo ninguna excusa por no cambiar yo también y por solucionar mi vida. Porque la compañera que tengo al lado lo acaba de hacer. Entonces empezamos a molestar. Y la gente, a veces encubierto de buenas intenciones, lo que hacen es intentar frenarnos en ese proceso. Pero no es la gente, como decía antes, son nuestros miedos internos. Que nos reflejan las personas. Y esas personas, a pesar de que nos digan, me gustabas más antes, creo que esto de se te está yendo la olla y te estás flipando. En realidad, tú, se te da muy bien la moda. No sé por qué deberías de cambiar cuando realmente ya estás bien, te ganas bien la vida, etcétera, etcétera. Todas esas voces, por un lado, nos están frenando, pero por debajo nos están pidiendo que por favor lo hagamos. Porque cuando tú desempeñas tu papel, no solamente te beneficias tú, sino que nos beneficiamos todos. Es decir, el mundo termina ganando en la medida en que todos y cada uno de nosotros perseguimos nuestros sueños y atravesamos nuestro miedo. Porque quizá tenemos otro compañero que es un excelente comunicador. ¿Sí? Y quizá tenemos a una compañera que podría ser un excelente médico, por ejemplo. ¿Sí? Si él realmente no persigue sus sueños y no afronta sus miedos, quizá el mensaje a través de su don comunicativo que podríamos recibir todos, no enriquece el mundo. Nos quedamos con menos. Y quizá nuestra amiga, si realmente no persigue su sueño de ser una médica súper profesional, me lo estoy inventando, no salvaría muchísimas vidas, ¿sí? Y el mundo también estaría peor. Es decir, perseguir nuestros sueños, que es una forma de superar nuestros miedos, es un compromiso social, está por encima de nuestra persona. Y esa es realmente la responsabilidad que todos y cada uno debemos de tomar en nuestra vida. Yo, por ejemplo, ahora que he sido padre, tengo un hijo de tres meses y medio. Es algo que estoy experimentando en carne propia. Porque yo soy el primero que cuando tengo que dar una charla, cuando tengo que dar una clase, cuando tengo que realizar un acompañamiento, siempre hay esa presión. ¿Sí? Ese, ay, a ver si todo saldrá bien. Está y además tiene que estar. Porque tal y como dice una científica que se llama Kelly McGonigal, que tiene una excelente charla, TED, de cómo hacer el estrés nuestro aliado, o para el caso el miedo nuestro aliado, da un recurso muy importante y acaba a través de diferentes experimentos. Dice que el concepto que nosotros tengamos del estrés o del miedo es fundamental para determinar nuestra reacción fisiológica. Es decir, que si nuestra amiga Lina, o yo en este caso, cada vez que tengas que hacer un acompañamiento o que tengas que hacer una clase, y sientas esa presión en el estómago y esas sensaciones corporales, puedes pensar, este es mi cuerpo preparándose para rendir mejor. Es un recurso que a mí me va fenomenal. Y automáticamente el cuerpo te cree y te sigue. Y todo lo que sientes como un obstáculo, te potencia. Yo recuerdo lo que contaba de mi hijo, que curiosamente, al menos es algo que me pasa en mi experiencia personal, y que sé que lo he dicho un montón de veces a las personas que he acompañado en consulta y que he acompañado en los cursos de formación. Que al final, quizá por ellas mismas no se atrevan a hacer el paso y solucionar sus vidas. Pero sí lo pueden hacer por sus hijos o por sus hijas. Cuando las personas, cuando por ejemplo una madre, se da cuenta de que está limitando en parte la vida de su hijo o de su hija, no persiguiendo sus sueños, porque claro, cuando tú no atravesas tus miedos y persigues tus sueños, lo que te llenas es de resentimiento, como hemos dicho antes. Y a veces lo que puedes hacer es condicionar a la vida de tus hijos más de la cuenta. Y exigirles que hagan ciertas cosas que tú no te has atrevido a hacer en tu vida. Y eso es una forma de atraparlos. Muchos padres y muchas madres, cuando se dan cuenta de esa dinámica, quizá no cambian por ellos, pero sí cambian por sus hijos. Y curiosamente, en mi vida ha sido así. O sea, mi hijo ha sido como una especie de catalizador. Y pensé, oye, tengo que ser el mejor padre para él. O sea, tengo que atreverme a superar mis miedos. No puedo no ser un referente para él en ese sentido. Porque si no, ¿qué ejemplo voy a darle de que persiga sus sueños? ¿Qué ejemplo voy a darle de que sea capaz de mirar el miedo de frente y saber que tiene que ir hacia allí? Si yo no soy capaz de hacerlo. Es más, no sé si habéis visto el típico padre que machaca a su hijo a través de algún deporte, tipo baloncesto, fútbol, y que los machaca y que los presiona y venga, venga, sí. Y que siempre está forzándolos un poquito más y los hijos viven en una presión brutal. Ahí vemos una dinámica muy clara, que es que el padre en ese sentido lo que está volcando es una frustración hacia el hijo. Por no haber él cumplido sus sueños. Y está presionando a los hijos para que ellos lo hagan. Entonces, la mejor manera de liberar a nuestros hijos es hacer ese proceso que queremos para ellos. Ser el mejor ejemplo para ellos en ese sentido. Entonces, curiosamente, desde que él apareció, me quedé sin excusas. Y entendí también a los padres, y entendí ese mensaje que damos a todo el mundo, de que si no lo haces por ti, hazlo por tu sistema. Porque seguramente la dinámica que llevas haciendo hasta ahora no está siendo resolutiva. Y por lo tanto, tenemos que cambiar de registro. ¿Sí? Bien, lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias, Salina, por tu aportación. Y vamos a seguir con Enric, que ya me he extendido un poco de mi tiempo. Vale. Nada, te dejo a ti. Bueno, siguiendo con el hilo que David te acaba de explicar. Claro, ha explicado mi vida. Porque me acuerdo que cuando David estaba a punto de nacer, bueno, había nacido, ya perdón, tenía unos años. Yo trabajaba en aquella época de naturópato, tenía una tienda de, bueno, que vendíamos hierbas, comida, tal, que hoy en día hay tantas. Y había un rumrum en este país de que eso se iba a prohibir, que tal y cual se iba a hacer. Entonces yo me encontraba con tres hijos, bueno, cuatro, tres hijos, y un hijo pequeño. Bueno, los demás ya estaban. Entonces yo sentí que tenía que hacer algo, porque realmente había un miedo, y era un miedo cómo podía yo alimentar a mi familia. ¿Estamos? Y entonces, en un sueño, me vi estudiando psicología, y a los 44 años estudié psicología. ¿Estamos? Con una presión que no os puedes imaginar. ¿Ok? Con esa tensión que él cuenta. Pero, precisamente, si no hubiese sido por él, que era muy pequeño, y le tengo que decir, yo tengo que, está aquí por mí, y por lo tanto, yo tengo que darle lo mejor para que pueda desarrollarse. Y bueno, y ahí está, que lo está haciendo, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a centrarnos un poquito en el origen del miedo. ¿Ok? No pretendo hacer aquí un doctorado sobre eso, pero sí una esencia, la que tengamos muy claro. Yo me he basado en dos personas. Antonio de Melo, para mí, ha sido como un referente, como un tutor para mí. Bueno, muchas veces aquí tengo a mi cuñado, a Monse, que siempre me dice que hablo casi como él, ¿no? Bueno, es que lo estuve leyendo muchísimos años. Dice, el miedo solo se quita buscando el origen del miedo. El que se porta bien a base de miedo es lo que le ha domesticado. Pero ha cambiado, el origen de los problemas está dormido. El miedo solamente se quita buscando el origen del miedo, que es lo que hemos dicho aquí. ¿Ok? El que se porta bien a base de miedo, o sea, no hago nada porque, si no, ¿qué van a pensar mis padres? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo vas con ese chico? ¿Cómo te vas a marchar? Me vais siguiendo. El que se porta bien por el miedo que dirán, por lo que pensarán, ¿Me seguís? Es que lo han domesticado. Y, por lo tanto, está dormido. La siguiente, me encanta. No existe una cosa como el miedo, excepto lo que la mente crea con él. Por lo tanto, siguiendo con Lina, porque es ejemplo muy claro, ella tiene una sensación física. ¿Ok? Los animales tienen sensaciones físicas. No dicen, uy, qué miedo, viene el león. No lo dicen. Perciben el peligro. Por lo tanto, el miedo tiene un sentido, que hablo más adelante, tiene un sentido biológico que se llama de supervivencia. ¿Estamos? Y todos lo tenemos. Entonces, cuando hay una sensación del tipo que sea, la sensación, por ejemplo, de expansión, le llamamos, por ejemplo, alegría. Qué bien que estoy. Y si se me encoge, y si siento una presión aquí, entonces, yo, eso va a mi cerebro cognitivo, lo racionaliza y le pone un nombre. A eso le llamo miedo. Pero esta sensación, que se nos encoge a la tripa, es porque, biológicamente, cuando hay estrés, de que estás en peligro, o estás en un sitio que no conoces, o no sabes ubicarte bien, no puedes ni comer, ni defecar. O defecas. Pero se para, se paraliza todo el sistema digestivo y toda tu sangre va a otras partes, como puede ser tu cuerpo, puede ser tu musculatura, en definitiva, lo que se llama la reacción huida o ataque. ¿Estamos? Muchas veces, una solución biológica del miedo es paralizarte de miedo. Porque la misma naturaleza nos enseña que si hay mucho peligro, una de las soluciones que hay es hacerse el muerto. Y eso lo hacen los animales. Las focas, cuando le pilla un tiburón, porque el instinto es no comerse algo muerto. Y fijaros cómo está todo, es la naturaleza. Por lo tanto, el miedo, es sencillamente, no existe una cosa como el miedo, sino una sensación de que me está avisando de algo y que me está preparando mi cuerpo para hacer ese esfuerzo. Lo que hablaba David del estrés ante una situación de dar una clase. Siempre yo tengo una tensión antes de dar una clase. Y mira que llevo dando muchas clases. También hablaba de una cosa muy importante que yo he vivido. A mí me conoce en el mundo, bueno, voy con mi mujer, vaya donde vaya, hasta con mascarilla me conocen. ¿Estamos? ¿Ok? Y eso a mí nunca me ha gustado. Nunca. Es más, es que como que no quiero saberlo, ¿no? Y resulta que los vídeos ya han alcanzado cien millones de visionados y que, bueno, ahí está, tal. Entonces, cuando uno es conocido o destaca, quiera o no quiera, automáticamente se desnuda. Y ahí viene el crecimiento automático de la conciencia. Realmente, lo que me ha empujado, yo he utilizado el estrés y el miedo a la crítica, a la calumnia, a la calumnia despiadada, hiriente, calumnias a todos los niveles. Y eso me ha mantenido, me ha hecho mucho más fuerte. ¿Estamos? Porque al final, al final uno se da cuenta de que cuando te prestan atención y te señalen de una manera o te señalen de la otra, en definitiva, te están haciendo más fuerte. Y como diría Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y el maestro no nace, se nace. No nace, se hace. Por lo tanto, obviamente, una de las cosas y es un recurso que os doy para todo el mundo es ¿aquello que yo hago le sirve a una persona en el mundo? Y como la respuesta siempre es que sí, sigo haciéndolo. ¿Ok? Muy bien, entonces, hay dos tipos de miedo y un tercero patológico. El primero ya ha hablado, la biología, pero el segundo, el miedo psicológico, también tiene que ver con la supervivencia, que es mi estatus social. Vivimos en una sociedad que se estresa que la gente quiere tener un estatus social superior, porque quien tiene un estatus social superior es como que tiene más reconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay mucho estrés en esa historia y mucha gente demuestra eso. De todas maneras, ¿qué es el miedo? Esa es una frase de Krishnamurti o una reflexión de Krishnamurti que me gusta mucho. El miedo psicológico, no ya el biológico, siempre está en relación a algo. Siempre está en relación a algo y siempre utilizan la comparación. ¿Ok? Y es un curso de milagros que el ego utiliza el cuerpo como herramienta de comparación para que tengas miedo. Tú que estás en el mundo de mostrar a actriz, ¿no has dicho? Actrices, tal, el cuerpo, la imagen, ¿estamos? y muchas de esas personas que trabajan contigo tienen mucho miedo o crees que no. Tienen mucho miedo porque tienen que mostrarse, ¿estamos? O tienen que tener su cuerpo no sé qué, su talla no sé cuántos, ¿me siguen? Y hay un estrés, pero persiguen sus objetivos. Pero el miedo siempre se basa en la comparación. Quédense con eso que es clave. Siempre en relación a alguien. El miedo psicológico siempre es en relación a alguien. Estoy más abajo, estoy más arriba. ¿Va quedando claro eso? Por eso dice el miedo para poder existir tiene que estar relacionado con algo o con alguien. Se basa en la comparación y también está relacionado con mi forma de vivir, mis creencias y mi zona de confort. Entonces, la importancia de la memoria como fuente y raíz del miedo. Para que tengamos miedo, tenemos que tener memoria de recuerdos. Por ejemplo, ¿a caballero va? ¿Chica? Chico. ¿Micrófono o caballero? ¿Cómo te llamas? Xavi. Muy bien, Xavi. Si no te importa, ¿hablamos en español? Más que nada para que lo entienda más gente. ¿Ok? Muy bien, Xavi. De eso que estoy explicando ¿te ha resonado algo? Estoy hablando ahora de la memoria. Todos tenemos memoria de miedo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes decir que sí o no? Sí, 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 claro. Conforme vais hablando pues vienen cosas a la mente. ¿Este? ¿De la memoria? Sí, de la memoria. Sí, por ejemplo, yo ahora estaba pensando pues en una situación personal que tengo ahora con un tema de... Bien, situación personal que tienes ahora ¿con quién? ¿Con quién? Sí. Bueno, con mi mujer y conmigo, bueno. Bueno, con mi mujer. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? No. No. ¿Hace tiempo que estáis casados? Hace seis años. ¿Queréis tener hijos? No. No. Bien. Esto es una fidelidad familiar. Biológicamente uno se casa para tener hijos. Punto. Si no queremos tener hijos aquí hay miedo. Llevo una memoria. ¿Dónde está la memoria? ¿Tu mujer quiere tener hijos? Bueno, ahora no. Claro. Ahora no. Mañana no sé. Ahora no. Quizás dentro de un rato sí. Sí. ¿Ok? Muy bien. Memoria sobre eso. Fijaros que me iba a decir una cosa y yo la he cambiado a otra. Soy así de capullo. Es mí. Lo dejo y se lo cambio. Me gusta dejar atontado al siguiente. Sobre los hijos. Sobre los hijos. Bueno. ¿Qué memoria hay en tu familia sobre los hijos? Y si no lo ves ¿qué memoria hay en la familia de tu pareja que es tu espejo? Bueno, todo el mundo ha tenido hijos que yo... Eso ya lo sé. Si no, no estarías aquí. Ya. No sé qué me preguntas. Muy bien. Ya me has contestado. Es una defensa. No es lo que me preguntas. ¿Tú has entendido lo que le he preguntado? ¿No? ¿Tú sí? Memoria de los hijos que hay en casa. ¿Qué ha pasado con tus hijos? En los hijos de tu familia. Tus hermanos. Tus padres. ¿Cuántos hermanos sois? Bueno, somos dos. Mi hermano pequeño y yo. Muy bien. ¿Y qué estrés hay en casa con los hijos? Bueno, años atrás el estrés que puede haber vivido es con mi hermano. En el ámbito familiar nos afectaba tanto a mí como a mis padres porque tuvo hace ya unos años problemas con las drogas. Sí, pero eso es de mayor. Ya hablo de pequeño. Más pequeño. Sí, cuando sois pequeños. O antes de que nazcan. De que nazcáis los dos. O sea, ¿qué problemas podían tener mis padres antes de tenernos a nosotros? Sí. ¿Qué refieres? Con los hijos. ¿Tú hermano está casado? No. ¿Tiene hijos? No tiene pareja ahora mismo. ¿Estamos de acuerdo que hay un bloqueo? Sí, pero no sé cuál es. Bueno, no te preocupes. Pero hay un miedo a tener hijos. Vamos a hablar con tu espejo. ¿Qué pasa con los... ¿Tiene hermanas tu mujer? Tiene un hermano menor y tiene dos hijos. Tiene dos hijos. ¿Qué pasa con la familia y con los hijos? ¿Ha habido buena historia con los hijos? No que yo sepa. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Cuál es el razonamiento o la justificación que os dais tú y tu mujer para no tener hijos? Bueno, cuando nos casamos en principio sí queríamos tener hijos. ¿Y? Pero... Lo intentamos. No pudo ser. ¿Habéis intentado tener hijos? Hemos intentado, sí. Por lo tanto, no podéis tener hijos biológicamente hablando. Según la ciencia dicen que sí, pero no tenemos hijos. No los tienes. Por lo tanto, está claro que hay una información de no tener hijos. ¿De acuerdo? Sí. Una información que habéis heredado. Sí. La ciencia dice que tú estás bien y tu mujer está bien, pero no vienen los hijos. No. Por lo tanto, hay una memoria. ¿Lo ven? Hay una memoria. Eso es lo que nos dedicamos a la bien y a la emoción. A buscar que hay una memoria. Una de las cosas que podías hacer o no, me da igual a mí, es que fíjate un momento que tienes un hermano que tiene problemas de adicción. Nuestra experiencia nos enseña que una persona con problemas de adicción y tengo experiencia de miles de personas, de muchísima gente que me lo han comentado y he tenido, personas con problemas de adicción, mamá o papás, muy sobreprotectores o muy ausentes. En mi caso, muy sobreprotectores. Muy sobreprotectores. Eso es violencia. ¿Estamos? Por lo tanto, para que una mamá, en ese caso es mamá, ¿verdad que sí? Sí. Tenga tanta sobreprotección, lo hace con toda la buena intención del mundo, ciertamente. Pero hay un miedo a qué? A perder a los hijos. Por lo tanto, hay una pérdida de hijos en tu familia. Bueno, reflexionando con esto, sé que mi madre, al año de nacer o año y poco, el padre desapareció, marchó y a los cinco o seis años su madre, la abuela de mi madre, coge la custodia porque su madre... Por lo tanto, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Lo ven la memoria que hay? ¿Lo ven o no la ven? Tener hijos implica que no las puedes cuidar, abandono y tal y cual. Tomar conciencia de eso. Actuamos por memoria. Fijaos que bloqueo es importante, que el inconsciente bloquea, porque tiene ese poder, de que tengáis hijos, aun queriendo conscientemente tenerlos. Pero también, tu mujer, si tú llevas esa información, tu mujer lleva una información de que si queda embarazada, te pierde a ti. Eso no es consciente ella, ¿eh? Te aviso. Ya, ya. ¿Eh? No lo había pensado. Es información. Somos energía, somos información, vibramos, resonamos. Cuando fíjate que tú llevas un drama de que tener hijos, el marido se va... ¿Sabes el peligro social que es esto? Que una mujer se quede con un niño pequeño, sin el hombre de casa. Esto es muerte, ¿eh? A nivel biológico. ¿Estamos? Por lo tanto, aquí estamos hablando de una fidelidad familiar, pero basada en una memoria de muchos tres. ¿Lo ves o no la ves? Y por lo tanto, tu mujer te busca a ti, inconscientemente, por resonancia, por información, ¿eh? para no tener hijos. Pues le ha salido bien, sí. No, os ha salido bien. Os ha salido bien. Sí, sí. Dios los cría y ellos se juntan. Ellos se juntan. Sigo. Muy bien. Por lo tanto, también quiero hablar del proceso de individuación que supongo que algunos conocéis, de Carl Gustav Jung, que nos habla que el proceso de individuación tiene otro origen del miedo, ¿eh? Que es muy típico también. Que es, hay un proceso inconsciente y un proceso consciente. El proceso de individuación se realiza automáticamente, de tal forma que pasamos de una etapa de la infancia a los adolescentes, ¿ok? Y, de alguna forma, aquí hay un miedo, un miedo a marcharse y también un miedo a los que dejas. ¿Suena esto? Que los papás hablan de esa edad difícil. ¿Estamos? Hay un miedo a marcharse, hay gente con 40 años que todavía no se ha marchado, lo digo muy en serio, ¿ok? Y hay un miedo cuando ya te marchas a que no puedes volver. También hay un miedo cuando tú vas a hacer, entramos en la adultez de formar una familia. ¿Eh? ¿Con quién me voy? ¿A quién le suena eso? ¿Con quién me voy? ¿Qué pensarán mis padres? No sé si a mi mamá le gustará a la chica que ha escogido. ¿Quién tiene ese miedo? No tengáis miedo. Tú. Sí. ¿Estás casada? Pásale el micrófono. Quiero ver. ¿Se me escucha? Sí. Sí, tanto, se te escucha, sí. ¿Cómo te llamas, cariño? Espe, Esperanza. Esperanza. Espe. Espe. Espe, espe. Sí. Estoy casada, tengo pareja. ¿Tienes pareja? Sí. Muy bien. Casada no. Bueno, casada con anillo. Biológicamente estás casada, sí, no has firmado papeles. Perfecto, sí. Muy bien. ¿Qué pasa con tu familia y la pareja? ¿Ha habido alguna historia con tu madre? Por ejemplo, ¿tu madre o tus padres aceptan que estés casada y no hayas firmado papeles? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto, me lo creo. Sí. Normalmente eso, yo ya sé que es un miedo. Yo sé, sé, por experiencia, que los padres, sí, lo aceptan, pero es mentira. Bueno, recuerdo yo, de más pequeña, la primera relación que tuve, si era, no sé si mi madre va a aceptar que yo esté con este chico. No lo acepto, ¿sabes por qué lo sé? Porque cuando has hablado me has hecho así. Pues seguro. Asco. No aceptaba. ¿Ven? Ese es el miedo del proceso de individuación. Y eso lo tenemos todos. ¿Estamos? Recibimos una proyección de nuestra familia, tienen su estereotipo de con quién te tienes que casar, o qué tienes que hacer, o si tienes que casarte por la iglesia, o no, etcétera, etcétera. Yo he vivido ese estrés y ese miedo. De hecho, fue tan punto ese miedo que dije, bueno, ahí os quedáis y me voy, porque no aceptaban que yo no me casase por la iglesia, o que me divorciase. ¿Van siguiendo? Eso es uno de los miedos más grandes que hay en el proceso de individuación, en mi proceso de ir cambiando de estatus. Sigo. A ver, siempre. Yo con el mío me aclaro más. El miedo por compensación familiar, no voy a entrar de lleno en ese miedo porque David lo ha explicado fantásticamente con ella. ¿Ok? Compensación. Es, y también contigo, Xavi, fíjate, hay un estrés en la familia, tu madre, creo que me he entendido que era tu madre, cuando es pequeña su padre se va, tú imagínate que estrés, ese estrés lo vive tu madre, por lo tanto, el inconsciente no juzga eso, se miente, es, si tengo un hijo, mi hijo puede estar en peligro, quédate con eso, ¿estamos? Y mi hijo puede estar en peligro, tu madre lo hereda, ¿me sigues? Y tiene dos hijos y yo sobreprotege, ¿estamos? Y uno más que el otro. Sois dos polaridades, pero tenéis una sobreprotección, lleváis la misma información, hay un miedo profundo a la pérdida. ¿Vuestro padre, Xavi, vuestro padre, está presente o está ausente? Ausente. Pasa el micrófono, por favor. Normalmente hago esto, cojo la persona, la dejo y luego vuelvo. Ausente. Tu madre está repitiendo la historia de su madre. Vive con un hombre que está y para el inconsciente que el hombre esté, pero no esté, esté en el bar, esté de prostitutas, o esté muerto o esté en la cárcel, no está. Por lo tanto, tu madre hace lo mismo que hizo la suya. ¿Estamos? Ya veo que estás tomando conciencia. Sí, solo me falta una cosa, que es saber exactamente por qué nosotros, o sea, el motivo por el cual no tenemos hijos entonces. Te lo estoy explicando. No, yo entendí, bueno. Te lo estoy explicando. Tú no tienes hijos para no sufrir. Tú si no lo entiendas, es así. Entonces, ahora estás aquí, te estoy abriendo otra ventana, ¿me sigues? Y estamos desbloqueando, que es lo que decía antes, cuando hacemos eso lo racionalizamos, estamos desbloqueando muchísimas cosas. Por lo tanto, tú estás, no tienes que hacer nada, ¿eh? Bueno, sí, hay que hacer el amor, hay que hacer el sexo sexual. Eso sí. Pero, bueno, si no con otras cosas, pero en fin, sí, hay que poner algo dentro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero ahora, viendo eso, te das cuenta de que tú puedes realmente honrar a tu familia. ¿Estamos? Los dos, vaya. Honrar a vuestras familias, comprendiendo a vuestras madres y sobre todo, algo muy importante y que quizás te duela. Tienes que divorciarte de tu madre. Emocionalmente hablando, claro está. No digo que no la veas y que no estés. Porque para tu inconsciente, tú, no has pasado de los 15 años. Para tu inconsciente, no eres adulto. Y eso que estoy explicando es muy importante. No eres adulto. Y eso no quiero decir porque igual seas un maravilloso ingeniero, no sé si me estoy explicando. Pero no eres, una cosa es la familia. No eres adulto para tener una familia. Tu inconsciente te bloquea porque no eres adulto. Te has quedado bloqueado en un proceso de la individuación. Fijaros que estoy explicando varias cosas a la vez y parece que estén separadas pero todas están interrelacionadas. Bueno, lo que ha explicado David y lo que estoy explicando yo. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Estamos? Y tu hermano es el fiel reflejo de la inmadurez emocional. Pero tú también lleves esa información y tú puedes ser una persona súper responsable. ¿Es así? Sí. Para compensar al hermano que no lo es. Pero que tú seas muy responsable, no quiero decir que seas adulto para tener hijos. A ver, no puede ser, claro que sí. Pero estamos aquí para eso. Por tanto, aquí tenemos un miedo inconsciente. Y yo le he provocado que se haga un miedo consciente. Tomando conciencia, valga la redundancia, de que tú has heredado un miedo a que si yo, escucha bien, soy padre, voy a abandonar a mis hijos. Muy bien. ¿Ha quedado claro? ¿Lo veis, Chevi? Es inconsciente. Estamos haciendo un trabajo muy bueno por estar aquí, te metes ese regalo. O sea, y tú te razonarás y yo estoy dispuesto y haré. Si yo no digo que no, porque eres muy responsable. Pero el miedo inconsciente está protegiendo al dolor de la familia. ¿Estamos? Y si no te acabas de eso, coges a tu mujer que te complementará, busca su historia y dime. Me viene ahora, por ejemplo, que como mi cuñado tiene dos niños, mi mujer siempre me critica o me dice que no me implico lo suficiente. ¿Con quién? Con mis nietos. ¿Con sus? Con sus... Sí, con estos dos chicos, claro. ¿O qué? Es la tía, ella. Sí, sí, somos los tíos y en mi caso que yo no me implico. Por lo tanto, ya tienes una mujer que está complementando a tu madre de que exige que su marido esté pendiente de los niños. ¿Vacando, claro? ¿Listo? Si no lo veis, lo tenéis delante. Muy bien, he puesto aquí la conquista del oeste, pero es una película, pero salvo con David el otro día, digo, mira, hablábamos de cómo realmente la información familiar que heredamos nos puede dar muchísima fuerza. Por ejemplo, si cogemos la conquista del oeste, ¿estáis de acuerdo conmigo que ir del este al oeste era una aventura? No. Que si las montañas rocosas, que si los indios, que si no sé qué, y la gente lo hacía. Pero esa gente que hizo eso venía de unas personas, de unas familias que habían salido de Europa. Unas personas que tuvieron que dejar en aquella época coger los barcos y atravesar el Atlántico era toda una odisea. Por lo tanto, tenemos personas que han superado dificultades. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso, cuando llegaron sus hijos o sus nietos, cuando llegaron allí y se les abrió otra oportunidad, no dudaron a ir. ¿Estamos? ¿Y eso también te ocurre a ti? ¿Estamos? No dudes. No dudéis en hacer vuestros sueños y vuestras realidades. Tu mujer, por ejemplo, Xavi, te está proyectando a ti esa información del miedo de que un hombre no se ocupe de los hijos. Y ahora, cuando os veáis, os vais a ver de otra manera. Es la información. Recursos prácticos. El problema no es el miedo, sino lo que hacemos con él, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? Tener miedo es muy importante tener miedo, porque realmente es lo que te impulsa a hacer las cosas. Y como decía muy bien David, el miedo tiene una atracción. Te está diciendo que tienes que hacer aquello. ¿Estamos? Porque si no, yo me voy a adelantar un poquito, que se llama El cuento de Paco. Paco tiene 97 años. Sus nietos y sus hijos le hacen una fiesta porque Paco, 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 y le ponen allí un pastel con sus velas y un nieto pequeño le dice abuelo, abuelo, bueno, bisabuelo, pide un deseo. Entonces, el niño le pide, abuelo, dime qué deseo. Has pedido. Y el deseo del abuelo es que en la próxima vida haga aquellas cosas que no he hecho en esta por miedo. Porque a la única persona que le tenemos que ser fiel es a uno mismo. ¿Estamos? Yo puedo decir, y lo puedo decir con la boca bien ancha, que yo he vivido hasta ahora una vida que nunca hubiese pensado que viviría. Yo ya me he pasado hoy. O sea, yo, si me voy ahora de ese mundo, ahora Sara me diría no, no te vayas todavía. Si yo me voy yo de ese mundo, ahora me tuviese que marchar y me preguntasen ¿cómo ha ido tu vida? Y yo diría, de puta madre. Mi vida ha sido llena y el camino que me queda recorrer. Una de las cosas que me ha reactivado, parafraseando a David, es mi nieto. O sea, si me faltaba poca gasolina, ahora tengo más gasolina, ¿no? O sea, me ha reactivado. O sea, me ha dado mucha más fuerza. Porque me ha propuesto que quiero ver a mi vicinieto. Y no hay nada más poderoso que la mente. Y estoy viviendo en un momento que yo podría estar haciendo otras cosas, ¿no? Pero, ¿cómo que no? Como que me ha reactivado. Y bueno, ya voy para los 67 años, que unos están pensando en jugar a la petanca o no sé qué, ¿no? Y en cambio, a mí me ha dado fuerza. Por lo tanto, si se le decía a David, el nacimiento de Biel me ha recordado tu nacimiento y me ha reactivado la energía que tuve cuando lo tuve a él, me la ha reactivado cuando lo tuve. Porque el inconsciente, Xavi, no diferencia el hijo del nieto, ¿entendéis? Es algo que para mí fue muy positivo, ahí está mi mujer para corroborarlo, para algo fue muy positivo y ahora me está volviendo a repetirse que sea igual de positivo. No sé si me estoy explicando bien o muy bien. ¿Ok? Por lo tanto, espe, si yo te iba a hacer Tere, espe, te pasamos el micrófono a este. Antes de que me contestes y como recursos prácticos voy a utilizar otro recurso de Krishnamurti, que es el siguiente. Lo curioso es que jamás escuchamos la voz del miedo. ¿Qué nos está contando su historia? ¿Qué nos cuenta nuestro miedo? Y dice jamás. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a proponer como recurso para trascender el miedo es aprender a escuchar nuestros miedos. ¿De acuerdo? Entonces, he escogido hablar de los cuatro niveles de escucha de Aldo Cívico, que es un mediador internacional reconocido por la, creo, la UNESCO o la ONU, es igual. ¿Ok? Hay cuatro niveles de escucha. La gente más avanzada llega al tercero y al cuarto pocos. ¿Ok? El primer nivel de escucha es, mientras yo hablo, tú tienes aquí un ruido mental, un diálogo interior, que vas diciendo sí, pero, eso es muy fácil de hacerlo, pero es muy difícil de hacerlo, por ejemplo. Este es el nivel de no escucho. ¿Suena este? El segundo nivel de escucha es, escucho tus argumentos, pero, mientras tanto, aquí voy diciendo mis argumentos para contrastar tus argumentos y yo no salirme de mi historia. ¿Suena este también? ¿Eh? Ese nivel es el que se mueve la mayoría. El tercer nivel de escucha, que ya es un nivel importante, es cuando tú me cuentas, yo te escucho y me pongo en tu piel. Me pongo en tus mocasines y hasta experimento tus sentimientos y tus emociones. Este es ya un nivel importante. Y el cuarto nivel de escucha, que es lo que practicamos en miro en emoción, es, sencillamente, silencio. Escuchamos con el corazón y no esperamos dar ninguna respuesta ni encontrar nada. Dejamos que el campo de conciencia nos dé aquello que tenemos que decir y aquello que tenemos que hacer. Por eso, muchas veces, a veces David me lo dice, papá, ¿tú cómo sabes que eso era esto? Yo no lo sabía. ¿Cómo que? Porque si lo has dicho, esto es esto, antes de empezar, que no lo sabía, es que estoy escuchando. Una de las cosas que he tenido que desarrollar es esa escucha, luego, aterrizarla para que la persona que esté con el caso de Xavi me comprenda. ¿Me sigues? Pero he conseguido que Xavi se pusiese en un nivel de escucha. Ha parado sus razonamientos, estamos de acuerdo, Xavi, y ha escuchado. Xavi se ha puesto en el tercer nivel de escucha, que es lo que aspiramos que nuestra gente que nos viene a la consulta se ponga, que dejen al lado sus razonamientos, sus justificaciones, sus verdades, ¿eh? ¿Estamos? Y se abran a ver las cosas de otra manera. ¿Estamos? Entonces, una de las cosas que hay que hacer es acoger el miedo. El miedo es una emoción, como otra. Y una de las cosas que tenemos que hacer es acoger este miedo y escuchar qué me está diciendo este miedo. ¿Estamos? Entonces, Espe, ¿voy bien ahora? ¿Cuál es tu miedo? Mi miedo... Bueno, uno, el que quieras, hija, el que te sea más cómodo. El poner límites, el hacer lo que quiero hacer. A ver si me entiendo, cariño, o sea, la verdad que te escucho. ¿Que te pones límites tú? No, el poner límites, el poner límites en el trabajo, el... Te sigo sin entender, ¿eh? Espérate, ¿cómo me explico? O sea, el miedo es que tú te pones límites o que te los pongan. Que me los pongan. Ah, vale. ¿Tienes miedo a que te pongan límites? Que me los pongan y yo no rebatirlos. A mí me cuesta mucho entender eso. Sí, ¿verdad? Esto es una locuración mental de un miedo que... No te entiendo, soy incapaz de entender. Realmente es hacer lo que quiero hacer. O sea... Eso ya me gusta. Ahora te empiezo a entender. O sea, tienes miedo a hacer lo que quieres hacer. Sí. Bien, esta es una de las esencias del miedo. Bien, ¿qué pregunta le haríamos ahora a Espe? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo que quiero hacer es hacer mi trabajo y punto. No entiendo. No... O sea, eso no se puede entender, Espe. O sea, hacer tu trabajo y punto... O sea, no cargarme con... A ver, ¿cómo te lo digo? Espérate, es que... Tengo que describirlo. Ya estoy viendo. Tú eres una persona que haces tu trabajo y entonces haces el trabajo del lado porque piensas y crees que esa persona no está haciendo el trabajo que debería de hacer y por lo tanto tú piensas que esa persona no sirve para nada y como no sirve para nada la tendrían que despedir y entonces tú vas a hacer el trabajo de ella para que no la despidan y entonces la proteges. No te pones límites. Pues eso. Pues eso. Eso se da más escuchar. Con eso que te estaba diciendo ya lo tenía claro desde el principio, ¿eh? Lo que pasa es que... A ver si se... Pero como no se explicaba ya la he ayudado, la he empujado un poquito. Correcto. Por lo tanto, ahí tienes una manipuladora y muy claro. Fíjate bien, ¿eh? Tú ahora toma conciencia. ¿Te da miedo, entonces? Dejar de manipular. No, no. ¿Qué te da miedo? Dejar que una persona por no hacer tu trabajo según tú, ¿qué le pase? ¿Que la...? Que la cague. ¿La despiden, por ejemplo? Bueno, no soy médico, soy enfermera. Entonces que esa persona, usuario, pueda... ¿Puede morir? Sí. Bien, por lo tanto, está haciendo un trabajo que también tiene mucho que ver con tu información que llevas, que es cuidar y proteger. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un médico y una enfermera, casi me atrevo a decir una enfermera más que un médico y con perdón de los médicos, ¿eh? Sí. El médico hará su diagnóstico, su receta, pero al final, la enfermera es como un poco como una madre, ¿verdad, Monse? Que tú que eres enfermera, es un... Bueno, ahora hace otra cosa, ¿no? Pero tiene información... Es como ocuparse, ¿no? Xavi, ¿tú dónde crees que tendríamos que buscar? En el mismo sitio que hemos buscado antes. Mamá. ¿Con mamá? ¿Hay un exceso de mamá? Sí. Bueno... ¿Hay un exceso de protección? Yo... No la siento cerca yo a ella. No, no, yo no estoy hablando de esto. No estoy hablando de eso. Precisamente, porque no la tienes cerca, estás polarizado en que tu mamá no ha estado pendiente de ti y tú estás en otra polaridad estando pendiente de los demás. Sí. Y te has dado cuenta que estás en un exceso que llega a un punto que te pasas en tu trabajo y llegas a asumir unos sufrimientos que son innecesarios y te los llevas a casa. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. ¿Y ahora qué? Pues que no quiero. No, no pasa nada. Sencillamente, él es muy buena enfermera, ¿estamos de acuerdo? Sí. Te ocupas del trabajo y dejas que cada uno lo tenga que hacer. Eso de entrada. Pero ponte en paz con tu madre. Ahí estoy. Porque tu madre no lo supo hacer mejor, cariño. Es más, es más violenta la madre de Chávez que tu madre. Eso la gente no lo entiende. La violencia mayor que hay es la sobreprotección. Hace personas pusiláminas. ¿Me sigues? En cambio, si no hay madre como yo, que no me acuerdo ni cuando me abrazó, bueno, creo que en casa no se abrazaba porque era pecado tocarse, ¿me sigues? Eso me ha hecho muy fuerte. ¿Me sigues? De hecho, las dificultades hacen fortaleza. Caminos fáciles no llevan lejos. ¿Tienes hijos? No. ¿Quieres tener hijos? No. ¿Podéis ir a tomar un café los dos? Comentáis la jugada. Comentáis la jugada porque quizás, pero hay miedos inconscientes. Ella, porque si tuvieses hijos, ¿qué pasaría? Que serías muy sobreprotectada. Sí. Ya lo estás haciendo. Sí, ya lo hago con mis usuarios. Para tu inconsciente, los enfermos son tus. Mis hijos. Es una transferencia. ¿Lo veis? ¿Cómo funciona eso? ¿Va quedando claro? ¿Sí? ¿Cómo realmente? Y eso ella la mantiene en un estrés. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, en Bioneroemoción enseñamos a desarrollar el observador consciente. ¿Qué es un observador consciente? Lo que estoy haciendo aquí. Una persona que no juzga, que no interpreta, que no justifica y que no supone. Mantiene su mente en calma, observa, y entonces, cuando observas, ves. Porque si estás con tu cacofonía mental, no observas, proyectas. Y entonces, la proyección, por ejemplo, de ESPE, es, es que mi compañera de trabajo es una pendeja. Y yo me tengo que ocupar de todo. Y vemos, nuestro exceso, lo vemos como defecto en el otro. Pero ella no está tranquila. Porque si realmente estuviese en paz, haría su trabajo. Haría exactamente lo mismo que estás haciendo, ESPE, me estás siguiendo, cariño, pero no harías ningún juicio. Y harías lo mismo. Cuando no es lo que estoy haciendo, sino como lo percibo y como lo siento. Y mi estado emocional, mi alteración, mi miedo, me está hablando. Hay que escuchar nuestro miedo. ¿Queda claro eso? Seguimos. Tomar conciencia de cómo lidiamos los seres humanos con el miedo. ¿Qué hacemos la gente? Como tenemos tanto miedo al miedo, que en definitiva, como ya creo que era Roswell, decía, el problema es que tenemos miedo al miedo, como echarle gasolina al fuego, ¿no? Entonces, nos queremos liberar del miedo, de las preocupaciones, del estrés. ¿Y qué hacemos? Pues nada, rezamos a Dios, por ejemplo, rezamos todo el día. ¿Cuánta gente va a misa por miedo? Un tío como le dice, ¿tú por qué vas a misa? Y dice, mira que no sea que tengan razón. Hay gente que va por miedo, muchas religiones se basan en el miedo, yo lo he vivido, tenía un miedo a Dios que no os lo podéis imaginar, Dios lo ve todo, y pensaba, la hostia, palabrota, viste a confesar, no se puede decir hostia, ¿ok? Una madre que apuntaba, hacía un ranking entre los tres hijos, yo era mayor, mis dos hermanos me seguían, hacía un ranking mi madre de quien decía más palabrotas, que no sé qué palabrotas podríamos decir de pequeño, ¿no? Pero yo un día ya desafía a mi madre y dije, ¿cómo va la lista? Dice, vas muy bien, me dijo, las hermanas están peor que tú, digo, no te preocupes, mamá, mierda, mierda, y empecé a decir cuatro cosas que sabía en aquella época para pasar, para ser el campeón, y digo, ¿ok? Entretenimientos, bebidas, sexos, yo nunca he entendido que la gente tenga que emborracharse, drogarse para divertirse, no se divierten, están huyendo del miedo. Esta es una de las, muchas de esas condutas excesivas, me vais siguiendo, están sustentadas en el miedo, quieren escapar del miedo, entonces se drogan, se ríen, se emborrachan, sexo con todo el mundo, se ponen en peligro, saltan de balcón en balcón, se tiran de una piscina del piso 14, hacen unas cosas increíbles para demostrar una cosa, ¿qué? Xavi, caballero, para demostrar ¿qué? que no tienen miedo, tienen tanto miedo que hacen conductas extravagantes para demostrar que no tienen miedo, ¿estamos? ¿se es consciente de eso? Que la gente hace cosas para demostrar que no tienen miedo, cuando están muertos es de miedo, miedo no se ha aceptado, miedo a no estar dentro del estatus social, miedos, hay que demostrar, hay que ser más que aquel, hay así de historias, yo he vivido historias así en mi época, ¿ok? en una época de muchos años, ¿no? hasta que a uno le costó la vida y aquello ya nos cambió a todos, ¿ok? Muy bien, por lo tanto, una de las cosas que es algo que enseño es que una vez escuchemos a nuestro miedo, tenemos que convertir en algo positivo, por lo tanto, ESPE, voy a seguir contigo, no, bueno, no te preocupes, solamente para, te voy a reencuadrar, ESPE, entonces, tú vas a seguir con tu trabajo, vas a llegar al hospital, ¿me sigues? quizás estéis muy liados, ahora hay mucho estrés con toda la historia que hay y lo que se necesita allí es una persona con mucha sede ni dad con una quietud mental una persona que se entrega al campo de la conciencia que pide a ese campo de conciencia del campo de inteligencia que la guíe en todos sus pasos y lo único que se va a ocupar es de dar lo mejor lo máximo de sí mismo de sí misma en el trabajo que está haciendo. sin preocuparse de nada más y cuando te vayas a casa te preguntes ESPE ¿has dado lo mejor de ti hoy? y si la respuesta es que sí te vas a dormir y si crees si vas a entrar en juicios entonces perdónate estarás en paz ¿estamos? por lo tanto el miedo obviamente nos ayuda a salvaguardar la vida pero si nos dejamos de hablar por ese miedo y lo negativizamos como hablaba de McGonigal con el estrés en vez de convertirse en una cosa que nos ayuda se convierte en una cosa que nos perjudica de hecho ese estudio de McGonigal demuestra que cuando hay mucho estrés y el estrés lo percibimos como algo negativo la percepción de como algo negativo esas personas cuando son mayores tienen achaques que no tienen las personas cuando lo han percibido como positivo ¿va quedando claro? ¿sí? muy bien seguimos importante en el ahora no hay miedo el miedo siempre se basa en un recuerdo del pasado y siempre se proyecta en un futuro por ejemplo típico relaciones de parejas relaciones de parejas una mujer o un hombre ha tenido un desengaño amoroso y no vuelve a tener una relación por miedo a que se repita ¿me sigue usted? ¿sí? ¿le suena ese miedo? ¿le resuena? ¿a usted? es que no sé no, de hecho a ella ¿te resuena? un miedo ese miedo es muy típico no digo de pareja a una experiencia que te has pasado de estrés y de miedo y no proyectas y no lo repites no repites la experiencia ¿tú también en este? este va venga va vamos a sacarle ¿eh? ¿entendéis lo que estoy diciendo? que el miedo nunca está en la hora ¿estamos? el miedo que estoy pasando ahora tiene que ver con algo que pasó y ahora estoy preguntando estoy diciendo oye eso que me pasó no quiero que me pase aquí automáticamente sigo en el miedo estamos de acuerdo en mi ahora sigo en el miedo bueno tú has hablado de pareja sí y justo a mí me bueno primero fui yo infiel pero después me fueron infiel primero fuiste infiel y segundo fuiste infiel bueno no se puede hablar nunca del otro llevas una información de infidelidad perfecto y la has vivido desde una polaridad y desde la otra y desde la otra sí muy bien seguimos muy bien espeso un tesoro sigue y claro pues sí me pasó esto que tú dices que no quieres volver a repetir exacto y cuánto tiempo te pasaste sin volver a repetir entonces mira fíjate ella vive eso qué es lo que estamos haciendo aquí entonces observemos nuestro miedo he tenido una experiencia esa experiencia me ha provocado una situación por lo tanto hay una polaridad que hemos de tener en cuenta miedo y amor placer y dolor son dos polaridades o dos caras de la misma moneda ¿estamos? ¿queda claro eso? por lo tanto tú tienes una experiencia de dolor ¿ok? y no la no la no la indagas no la indagas no paras a pensar a ver ¿qué hay detrás de eso? ¿para qué yo hago eso? ¿para qué he escogido esa persona que tal? estoy estoy juzgando la infidelidad como algo malo y eso es un juicio la infidelidad no es buena ni mala es una experiencia que te habla de ti mismo de ti misma fíjate lo que te acabo de decir por lo tanto si o quitamos al otro a la única persona que yo le soy infiel ¿a quién es? a mí misma a ti misma y en que eres infiel a ti misma en que eres infiel a ti misma no me contestes en que eres infiel bueno pues quizás no bueno quizás no en no hacer lo que quiero hacer en mentirme a mí misma ¿qué es en ese caso con la pareja en que no eres fiel en ti misma? pues en decir en ser madre en ser madre tiene un conflicto de madre ¿no lo habéis visto? sí he escuchado no me lo he soltado ese conflicto de madre en ser madre ella es infiel en ser madre y entonces lo proyecta su sombra lo proyecta cuidando a a enfermos ¿qué tal? ¿espe? bien eso se llama tomar conciencia nadie te dice que dejas de hacer lo que estás haciendo me sigues que la gente se piensa toma conciencia que tengo que hacer no, 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 si puedes seguir haciendo lo mismo pero no lo harás con la misma conciencia ¿me sigues? sí, sí por lo tanto si tú buscas a alguien que sea infiel o que tú eres infiel a alguien está clarísimo que haciendo eso difícilmente vas a establecer ¿un qué? una relación una familia una familia es una forma de boca y tarde ¿lo ves? sí, sí, sí entonces generas el miedo de ah no yo no voy más que me engañan pero ese miedo te está hablando de muchas cosas cuando entra el miedo escúchenme bien por favor el miedo es un tesoro observen su miedo es lo que decía Krishnamurti observen el miedo escuchen a su miedo tiene un mensaje para ustedes es una forma que tiene el inconsciente de hablarnos no estamos el miedo de subirse a una montaña y vértigo no estamos hablando de eso eso es un miedo biológico de supervivencia estamos de acuerdo fijase estaba yo en Chicago con un edificio que no sé cuántos metros tiene y había una especie de terraza transparente y mi nuera se tiró por el suelo casi me muero yo de un susto yo sabía que no podía pasar nada pero yo estaba paralizado de miedo o sea yo no hacía así eso ni que me matase no podía eso es un miedo el inconsciente no sabe decir no sé qué que está fuerte tal y cual no hay muchísimo miedo estamos hablando de miedos psicológicos que se pueden convertir en patológicos entonces miedo de quedarme embarazada ¿estamos? fobias fobia social ¿eh? que van a pensar de mí ¿me sigues? a ponerte rojo a mostrarte yo siempre me acordaré la primera vez con doce años que me hicieron hablar en público y en público si era una iglesia y leer el evangelio del día que si me matan hubiese prefirido que me hubiesen matado o sea siempre me acordaré fijaros ahora lo que estoy haciendo por lo tanto y lo recuerdo que estoy hablando de muchísimos años recuerdo que cuando el pasillo que llevaba al latril se me escureció todo se me hizo como si me caiese una niebla y yo iba paralizado me puse allí y lo leí ¿no? aquel día nací por lo tanto superar los miedos que es trascenderlos comprenderlos sacar el tesoro que llevan dentro nos convierte en personas capaces de afrontar cualquier situación en la vida porque al final pase lo que pase hagas lo que hagas espero que las primeras consultas te vayan muy mal muy mal muy mal porque si te va muy bien no vas a aprender nada ya te puedes reír ya campeón y acabo de desear lo mejor y escuchándome lo que te estoy diciendo te estoy transformando el miedo porque la próxima vez que te llame tu amiga para tal tú le podrás decir y sin miedo pero si con estrés oye mira me parece muy bien que quieres hacerte reiki o acupuntual me parece maravillosa pero por qué no porque no me colaboras conmigo y haces una yo puedo hacer una práctica contigo y si te va bien bien y si no te va bien también bien no sé si me estoy explicando no hay juicio hay experiencia ¿me ven siguiendo corazones? ¿sí cariño? bienvenido al miedo primero porque nos mantiene vivos nos permite vivir en ese mundo ¿estamos de acuerdo? segundo cuando hay miedo o hay estrés todos nuestros sentidos se expanden y prestamos mucha atención si estás en una ciudad que no conoces si estás en una situación de peligro lo ves ¿estamos? si estás en pareja y tu pareja te engaña toma conciencia de que esa experiencia es para ti y te preguntas ¿qué puedo aprender yo de esa experiencia? ¿qué me está mostrando esa experiencia de mí? una observación consciente no hay juicio no hay justificación hay dolor pero no hay sufrimiento la diferencia entre el dolor y el sufrimiento es que yo prolongo el dolor en el tiempo ¿me seguís? y me puedo tirar 25 años sufriendo muy bien ya he hablado de la complementariedad eso también lo acabo de explicar analizar el miedo y luego dejarlo ir experimenten el miedo sientan el miedo observen su miedo y luego lo sueltan ¿ok? y la raíz de todo temor y es una frase de un curso de milagros el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay un conflicto entre lo que deseas y lo que haces a ti cariño y contigo voy a terminar pasa el micrófono ¿cómo te llamas corazón? tengo 5 minutos vamos on time ¿verdad David? o sea Eli cariño Emi Emi muy bien eso de con lo que yo deseo y lo que hago tengo que debo de ¿te suena? o sea es un miedo que eso nos pasa a todos ¿cuántas veces hacemos cosas que no queremos hacer? ¿eh? y las hacemos y muchas cosas no hacemos aquello que creemos que tenemos que hacer escoge la situación que tienes ahora mismo ahora mismo cuidar a mi padre bien gracias cariño Emi muy bien por lo tanto Emi tiene eso es miedo eso es miedo o sea ella tiene se obliga ¿es así cariño? corrégeme a cuidar a tu padre ¿sí? muy bien ¿qué sensación física tienes? ¿visto? ha ido aquí igual que Alina igual que Alina aquí muy bien esa sensación física ¿dónde te lleva? a la juventud de pequeña bueno es que de ponme la edad de pequeña tengo muy poca no me acuerdo prácticamente de nada pero tranquila que el inconsciente se acuerda de todo y nuestro trabajo viene en la emoción es sacar el recuerdo no te preocupes déjate llevar por la sensación ¿dónde te lleva? lo primero que venga a no sentirme cuidada por mi madre bien escena ¿qué edad tienes? más o menos no sé siete o ocho años muy bien siete o ocho años muy bien ¿estáis en casa? ¿sois hermanos? ¿cuántos hermanos? cinco cinco ¿tú eres la? la menor la menor perfecto muy bien tú dices no sentirme cuidada por tu madre no entiendo ya eso es una interpretación ¿estamos de acuerdo? no sé lo que me estás diciendo el no tener la atención de mi madre no, poco lo entiendo no lo entiendo ¿qué hace tu madre? para que tú digas mi madre no me entiende sentirme rechazada por ella tampoco lo entiendo eso lo estoy provocando para que veas hasta qué punto nos justificamos y nos damos explicaciones para que ella me diga qué hace su madre para que ella se sienta el sentimiento o la sensación que tenga le llama rechazo ¿me estoy explicando? que es un adjetivo calificativo o sea yo sé perfectamente que mi madre me rechazaba escúchame a Emi porque yo estaba estoy en el sofá de casa escuchando música mi madre entrar sin decir ni hola ni nada como si fuese un puto mueble parar la música parar la luz y marcharse ¿a que todo el mundo lo ha entendido? ¿fue incapaz de decirme no sé me lo invento son las 10 de la noche hemos de ir a dormir y paras eso y te vas a dormir no, no, no pam, pam y puertas ni as ni bestias sí, sí irse mi madre con mi hermano el mayor y yo estar tumbada ahí en el sofá estaba encontrándome mal estaba mal y tu madre no te atendía con 7 o 8 años estás enferma y tu madre es alfata ¿y qué pinta tu padre aquí? mi padre no sé ni dónde está ahí está está pero no está ¿dónde está? ¿qué estrés hay de tu madre con tu padre? ¿por qué le hago esa pregunta Xavi? porque ella me ha dicho que no quiere cuidar a su padre por lo tanto no hay un resentimiento contra su madre sí hay un resentimiento contra su padre pero ¿qué ha hecho ella? quererme engañar ¿y qué ha hecho? proyectar la responsabilidad a su madre he sentido que nunca me ha defendido cuando mi madre siempre me ha me sentió ataca por mi madre y él nunca me ha defendido nunca estaba ahí tú proyectas en tu padre que él no hacía nada ¿cuál es el estrés que hay entre los dos? fijaros que eso parece el mundo al revés o sea es como que el padre tendría que hacer algo y la madre no me ha protegido ¿estamos? pero tu padre no te defiende ¿de qué te tiene que defender? pues que mi madre siempre me atacaba o sea no, no, entiendo que te atacaba siempre me echaba las culpas de todo perfecto por lo tanto ¿qué te está diciendo eso? cuando era mentira y él no me ¿y tú sientes que eres que el trato que recibes tú y tus hermanos es diferente? ¿o tu madre lo hacía con todos los hijos? yo siento que era diferente para mí perfecto yo me lo creo como yo lo siento por lo tanto ¿qué conclusión llegamos? ¿alguien quiere dar una opinión? ¿tú? ¿quieres darla? ¿Juan? ¿te llamas? cuando es cuando esa mujer estaba en el vientre de su madre algo pasó con su padre y su madre y me está diciendo así con la cabeza ¿qué pasó? no lo sé pero sí que tuvo que pasar algo tuvo que pasar algo ¿y qué sientes que puedo pasar allí? evidentemente mi madre me tuvo con 40 años que realmente no lo quería tener no sé pero no sé yo lo tuvimos con mi mujer tenía casi 40 años sí pero después de 5 en aquella época no lo creo no hagas suposiciones no lo sé no lo sé muy fácil ¿tienes pareja? sí ¿qué pasa con la pareja? ¿cuál es el estrés? ¿el estrés con mi pareja? ¿con tu pareja? tienes que repetir la historia de tu madre y puede ser complementaria lo hemos visto con ESPE lo hemos visto aquí una cosa que he sentido bueno que lo he sentido en varios momentos de mi vida es que cuando yo realmente he sentido que lo necesitaba no ha estado perfecto por lo tanto eso es lo que le pasaba a tu madre tu madre se sentía abandonada por tu padre y cuando te engendró a ti ella pensó un hijo más que tendré que cuidar y que mi marido no va está tomando conciencia se está emocionando y esta es la información y ahora ella resulta que eres bendecida con la oportunidad de trascender la información dando aquello que tú crees que no te dieron y nunca te olvides que dando es como recibes eso se llama amor me sigue o no me sigue tienes la oportunidad de devolver agravio por amor lo que se llama poner la otra mejilla que no quiere decir que te den otra hostia sino de devolver amor por allí donde crees que hubo agravio y eso es trascender muchas gracias muchas gracias